hola gabriel hola a todos vamos a ir ya reconectando vamos a esperar unos minutitos que está entrando gente ahora después de la pausa y empezamos con gabriel ya espero que hayáis podido descansar un poquito abril si quieres probar la presentación que todo funciona bien que supongo que sí pero sí perfecto vale que ayer hubo algún problema bueno pues vamos a dar unos minutos para ver si entra alguien más y empezamos gracias Los que os estéis incorporando ahora a la sesión de tarde Veréis que no podéis encender la cámara ni el audio Está bloqueado por seguridad Pero si en algún momento queréis hablar o aportar algo Lo escribís por el chat, estamos pendientes y os damos paso Si no vamos a utilizar el chat como herramienta de comunicación Ahí podéis ir dejando vuestras preguntas para Gabriel Durante la presentación, comentarios Como llevamos toda la mañana, utilizando el chat Los estamos guardando los chats también Porque el año pasado luego los pedisteis Hay un montón de información, entonces luego os los enviaremos también Ya estáis por aquí, buenas tardes Voy a dar un par de minutitos más y ya presento a Gabriel y empezamos Bueno, muy bien, pues Gabriel, si estás listo yo te voy a ir presentando Sí, tenemos con... Fenomenal, tenemos con nosotros ahora aquí a Gabriel Neila Que viene de parte de Dinumen, muchísimas gracias Gabriel A ti y a la editorial por todo el apoyo Y bueno, tengo por aquí un poquito, voy a presentar un poquito a Gabriel Gabriel es licenciado en Filología Inglesa por la Universidad de Alcalá Máster oficial en Lingüística Aplicada a la Enseñanza DL por la Universidad de Jaén Bachelor of Arts in Applied Modern Languages por la Universidad of Northumbria Newcastle, sí Diploma de Estudios Avanzados dentro del programa de doctorado en Lenguas Modernas de la Universidad de Alcalá y en estos últimos años se encuentra en fase de elaboración de su tesis doctoral dentro del programa de doctorado de la Universidad Internacional de La Rioja Es muy bien, es profesor de español para extranjeros desde el 2005 y ha trabajado como lector en Tailandia dentro del programa MAEC y en la actualidad es profesor de L en Alcalingua, Universidad de Alcalá profesor en la Universidad de Brija y asesor pedagógico y formador de la editorial Edinumen ¿Me dejaron algo Gabriel, algo más? Nada, 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 ha sido perfecto Muy bien, pues te damos paso, va a hacernos un taller sobre, no lo tengo por aquí un aprendizaje más efectivo, ¿verdad? Eso es, voy a compartir la presentación y así ya podemos empezar Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a la organización de L y Meirín, Beatriz bueno, a todas las compañeras que habéis estado un poco por la parte de detrás, organizando y viendo todo que es una labor importante para que todos estemos hoy aquí compartiendo conocimiento, ¿ok? en estos dos días de jornada Bueno, como ha dicho en la presentación yo comparto un poquito lo que es el lado docente yo soy profesor de español, como vosotros solamente en contexto de inmersión aunque también lo he sido en contexto de no inmersión en el sureste asiático y también trabajo en el sector editorial y uno de los temas a la hora de pensar que podía comentaros en el día de hoy qué taller podría ser un poquito más útil uno de los temas que a mí como docente me suele interesar mucho es el tema de las estrategias de aprendizaje y es un poquito la idea que os quiero lanzar en el día de hoy en este taller en el cual pues estaremos a lo largo de unos 45-50 minutos y luego al final os presentaré también muy brevemente algunas de las principales novedades de la editorial y finalmente quienes estéis hasta final del taller también haremos un pequeño sorteo de materiales de formación que yo creo que eso siempre es interesante pero todo va a venir muy ligado al caso del taller que os propongo hoy que como veis se llama por un aprendizaje más efectivo recursos para potenciar las estrategias de aprendizaje en la clase de español a lo largo de todo el taller pues vais a ver recursos que yo creo que es el keyword es la palabra más importante de toda esta cuestión ¿por qué? porque yo creo que muchas de las cuestiones de los problemas que tienen nuestros estudiantes a la hora de progresar o no en el aprendizaje de un idioma es esa mochila de creencias de cómo se debe aprender un idioma la metodología imperante en cada uno de sus contextos y os hablo pues en este caso un profesor en contexto de inmersión que recibe a personas de países lejanos cercanos a España y a gente pues con realidades metodológicas muy diferentes y también cuando lo he sido en contexto de no inmersión en una cultura metodológica absolutamente tradicional como era la del sureste asiático siempre vi un hueco una cuestión interesante para plantear en el tema de las estrategias de aprendizaje coincidiréis conmigo si no si me vais contando vuestra experiencia en el chat que una de las principales cuestiones que tenemos que trabajar porque no todos nuestros alumnos saben es cómo aprendemos un idioma ellos muchas veces hacen cosas que lo hacen por tradición por ejemplo en lo que he podido estar esta mañana y ayer un rato por la tarde he visto que sois profesores ya no sólo de Irlanda sino de muchas realidades os pediría en el chat mientras vamos avanzando que me escribierais un poquito cuál es cómo describiríais a vuestros estudiantes cuál creéis que es la principal cosa que les cuesta trabajar ¿de acuerdo? y a partir de ahí ya vamos vamos viendo todo de acuerdo a vuestro contexto laboral bueno pues en principio antes de comenzar pues tendríamos que partir de una definición básica de qué es aprender aquello que en los programas formativos de docentes nos decían de la diferencia de la adquisición y el aprendizaje la adquisición de la lengua ya sabemos que es algo que se lleva mucho más posterior pero que el aprendizaje es el momento en el cual podemos tener éxito o no para esa futura adquisición ya conocemos que hay dos formas de aprender ese aprendizaje orientado al producto y orientado al proceso aquí es donde una de las cuestiones que siempre lanzo cuando hago formación con el resto de compañeros docentes a lo largo de diferentes países siempre lanzo esta misma pregunta ¿somos profesores de idiomas en este caso de español para que nuestros estudiantes aprueben un examen o somos profesores de idiomas para que ellos se comuniquen adquieran un nivel de competencia comunicativa x aquí muchos me diréis ahora dependiendo de vuestro contexto dependiendo de un contexto si trabajo en un contexto reglado en un contexto de enseñanza no reglada de si yo tengo estudiantes motivados o no con el español o si yo tengo unos unos chavales y unas chavalas que están puestos en clase pues por obligación porque el sistema educativo le requiere a ver que me comentáis no me decís estudiantes universitarios complete beginners que les suele costar es la concordancia veis gramática estudiantes de secundario holandeses sufren mucho fernanda dice el efecto washback por la presión de los exámenes de selectividad muy interesante y mariana buena reflexión es el tema de la falta de confianza exacto pues una de las maneras para que esos estudiantes puedan tener o ganar en confianza no tener no podemos hablar como a cien por cien es trabajar en estrategias de aprendizaje para que ellos sean conscientes de cómo es más cómodo aprender español para ellos por lo tanto en el taller de hoy vamos a ir ahondando un poquito en todo este proceso en este enfoque de aprendizaje orientado al proceso como decíamos bueno pues siguiendo las palabras de Aoki en el libro de Jane Arnold la dimensión afectiva en el aprendizaje de idiomas el enfoque orientado al proceso tiene tres patas la pata de el primer objetivo que es elegir el segundo que es planificar y el último que es evaluarse o auto evaluarse el primero elegir qué por qué aprendo qué quiero aprender dentro de lo que es la cuestión de la lengua que estamos estudiando y cómo lo quiero aprender todos hemos tenido en clase alumnos que dicen oye yo necesito gramática yo necesito ejercicios para estructurarme lingüísticamente primero y luego pasamos a otros estadios hay estudiantes que vienen de tendencias metodológicas muy diferentes pues cuando priman como alguna compañera creo que ha comentado anteriormente pues cómo se les ha enseñado y con qué metodología sus profesores digamos se han unido pues profesores que priman más el enfoque comunicativo o otras metodologías diversas luego es importante que el estudiante sea capaz de llevar a cabo lo que llamamos plan luego veremos algunos recursos para poder trabajar en ellos en este sentido y luego el estudiante evalúa el resultado de su aprendizaje ¿por qué todo esto es importante? porque buscamos y ahí coincidiréis conmigo que nuestros estudiantes sean autónomos que no dependan únicamente del profesor para cómo se dice esto cómo puedo expresar esto y demás sino que ellos mismos sean capaces de desarrollarse comunicativamente esto siempre es una cosa que yo personalmente les digo a los estudiantes que vienen en contexto de inmersión y es que en la clase podemos hacer un 10 un 15 un 20% del trabajo el resto del trabajo recae en ellos recae en esa posibilidad de revisar de intentar expresarse y demás es decir en ser realmente autónomos a la hora de trabajar siempre con esa guía del profesor esto ya daría pues para otros para mil talleres más en el sentido de el cambio del rol docente pero bueno ahora centrémonos en este ámbito de las estrategias de aprendizaje bueno vamos a estructurar todos los recursos que os voy a presentar hoy en esos seis puntos que veis señalados en lo que sería el control del proceso de aprendizaje la planificación del aprendizaje la gestión de los recursos el uso estratégico de los procedimientos de aprendizaje el control de los factores psicoafectivos y la cooperación con el grupo todas estas actividades y recursos que os voy a ir mostrando vienen de diferentes materiales de edinumen después os daré alguna referencia os lo pondré en el chat para pues si queréis extraer solicitar algunas muestras y demás ¿de acuerdo? todos estos seis puntos recaerían en esas tres fases que luego veremos según también lo estipulado por el plan curricular del Instituto Cervantes lo que es la fase de aproximación de profundización y de consolidación en el aprendizaje bueno pues vamos a este primer punto es el control del proceso de aprendizaje y aquí en un artículo muy interesante de la mítica revista Marco L en el número 21 Nuria Vaquero y Suárez nos dicen una cita que creo que es muy que refleja mucho lo que vamos a ver en el día de hoy nos dicen que un aprendizaje eficaz requiere de la asunción de un mayor control e implicación en el propio proceso de aprender ahora me diréis Gabriel ¿hasta qué punto yo puedo conseguir esto con alumnos de primaria con alumnos de secundaria o con alumnos de adultos universidad y demás? vamos a ir viendo cómo en cierta manera este tipo de recursos se puede ir trabajando en la clase de una manera más modesta o de una manera más importante si es cierto que para que alguien sea consciente de esas estrategias de aprendizaje tiene que tener autorreflexión y capacidad de evaluarse bueno ideas a través de las cuales yo puedo comenzar a controlar ese proceso de aprendizaje bien pues que yo antes de comenzar una lección tenga un input claro y un input que al estudiante le ayude a investigar pues qué voy a aprender en la lección ¿de acuerdo? aquí veis una lección 2 de un material de nivel B1 que se llama frecuencias que a través de una serie de imágenes imágenes en cierta manera inequívocas y a través de una serie de preguntas de input yo puedo como estudiante comenzar a buscar palabras buscar estructuras lingüísticas o a prepararme mentalmente ante lo que puede venir en el ámbito del aprendiz es lo que llamaríamos pues un aprendizaje inductivo que en cierta manera es lo que propugnamos desde los materiales de la editorial asimismo también como yo puedo controlar el propio proceso de aprendizaje teniendo actividades que promuevan la comunicación real que promuevan la comunicación real o lo que hemos venido a denominar el uso real de la lengua actividades que hagan que ellos mismos que los estudiantes sientan la necesidad de que voy a utilizar el español para comunicarme en un contexto real autoevaluemos los materiales que estamos usando en las clases muchas ocasiones en las cuales pues las situaciones pues son un poquito más artificiales y para ello promovemos esto si queréis como la presentación si alguien la quiere para ver todo este ejemplo de actividades os la puedo mandar luego os recordaré mi correo electrónico una idea es pues trabajar con corpus lingüísticos incluso desde niveles pequeñitos ¿ok? ¿por qué? porque esta presencia de ese español real de ese español panhispánico nos va a permitir ser capaces de medir la realidad de lo que tenemos delante de medir la realidad del español que tenemos delante aquí veis dos ejemplos de lo que podría ser trabajar con corpus el material frecuencias que os he mencionado anteriormente trabajaría un poquito de esta manera y tomando el corpus como un estudio de la frecuencia de uso de las palabras como veis pues desde niveles incluso a 2b1 se nos dice en el español de México Centroamérica Argentina se dice ganar reprobar una materia en lugar de aprobar o suspender pero bueno son cuestiones que nos van a comenzar a ayudar a la hora de estudiar o ser conscientes de la riqueza de la lengua que estudiamos siempre contaré como anécdota como la presentación Beatriz ha dicho que también soy estudié en Reino Unido estudié en una ciudad en Newcastle que está en el norte muy pegada a Escocia con una variedad dialectal interesante pero terrorífica para aquellos que estábamos aprendiendo inglés y siempre recordaré como la primera vez que cogí un taxi en aquella ciudad me descentró el que en lugar de hello o hi me dijeran higher esa falta de exposición al uso real de la lengua hizo que yo entrara un poco en shock ¿por qué? porque a mí nadie me había entrenado en una estrategia de aprendizaje para saber esto puede ser que sea un saludo o puede ser que estemos ante algo un registro diferente al que tú has escuchado ¿ok? luego lo veremos también en la cuestión de las variables psicoafectivas es importante trabajar el componente afectivo y emocional luego no os adelanto mucho luego lo veremos y trabajar en actividades de estrategias de aprendizaje a mí me molesta mucho cuando yo tengo un material delante que trabajo en la clase y en actividades como esta que tenéis aquí de los roleplays pues se nos cercenan ciertas estructuras lingüísticas que los estudiantes pueden utilizar se nos dice para pedir un consejo en este roleplay tienes que utilizarte aconsejo ¿qué? más subjuntivo no hombre no hay millones de posibilidades por lo tanto ¿por qué no trabajar a través de estos ejercicios comunicativos con pildoritas que nos ayuden a centrar un poquito focalizar esa atención bueno y antes de pasar a la autoevaluación a ver que me comentáis los que hemos aprendido en Irlanda es que veis ese es el problema nosotros vamos a vamos desde España con nuestro inglés perfecto y nuestra toda nuestra cuestión aprendida de libros de texto y llegamos allí y es como que nos falta algo yo lo primero que pensaba es ¿pero dónde está el inglés que yo he aprendido? ok ahí estáis hablando en ello ok perfecto ¿qué es lo que nos hace el tema de la autoevaluación de las estrategias de aprendizaje perdón pues nos hace autoevaluarnos a nosotros mismos pensemos en qué entendemos nosotros por autoevaluación yo creo que el concepto es más o menos claro pero pensemos en palabras en imágenes en ideas en conceptos que nos llevan a ver qué es la autoevaluación podemos pensar en pues formularios de este tipo que pues son complejos cuando nos tenemos que dar una nota en el sentido de qué diferencia hay entre qué es el concepto ni acuerdo ni en desacuerdo o qué diferencia hay entre no sé cómo podemos medir esas escalas vale a la hora de hacer estos formularios bueno pues esto podría ser una autoevaluación vamos a ver qué utilidad tienen a la hora de trabajar dentro del aula esto aquí veis pues un poquito de hecho es un formulario real pues trabajado en el aula también la autoevaluación viene a través de lo que sería una biografía lingüística todo este tema del porfolio europeo de las lenguas y demás en el sentido de cuando nosotros trabajamos con porfolio europeo de las lenguas y los estudiantes pueden ver el desarrollo de sus trabajos y de la comunicación pues a lo largo de un espacio tiempo pues esto el porfolio europeo de las lenguas la biografía lingüística también sería un ejemplo importante de autoevaluación pero importante sabemos aplicarla para ello os recomiendo fervorosamente que consultéis el PEPTI el porfolio europeo para futuros profesores de idiomas aquellos que estéis empezando en este ámbito donde en el tema de la autoevaluación y de la coevaluación yo creo que nos da ayuda y nos da mucho material para que comencemos a reflexionar un poco en este tema porque claro la autoevaluación en el aula es compleja pero por ejemplo un grupo que hemos estado hablando de él anteriormente como pueden ser los adolescentes que he leído también en el chat que muchos de vosotros muchas de vosotras trabajáis en ese contexto laboral el adolescente por ejemplo se está autoevaluando diariamente en un artículo también en Marco L en el número 13 una referencia también importante teórica como es Sonsoles Fernández nos dice los logros nos llevan a repetir la misma estrategia en ocasiones sucesivas y los fallos nos inducen a buscar otra más eficaz pero ¿por qué? los adolescentes no son capaces de hacer esto la propia Fernández nos dice los profesores confiesan por lo general que los alumnos no son capaces de ese autocontrol quizá por miedo quizá porque en el caso de los adolescentes se ven presionados por un sistema educativo y por unas notas y por ahí tenemos una idea en la cual pensar y en la cual reflexionar bueno y ahora viene ya digo esta parte de recursos que yo creo que son importantes también para ir trabajando y para ir viendo todo este tema sobre cómo lo puedo trabajar ¿alguno de vosotros ha intentado en vuestro contexto laboral trabajar algunos minutos en el aula o en las secuencias didácticas sobre estrategias de aprendizaje escribidme en el chat a ver qué opináis lo digo por si es la primera vez si no si lo habéis hecho y os ha resultado bien si lo habéis hecho y os ha resultado horrible ¿vale? para ver un poquito de dónde partimos ¿vale? a ver que me comentáis un poquito pero es complicado Nadia nos dice es un reto María ok cuente específicame un poco más María ¿cómo lo hiciste? ¿con qué tipología de alumnos? Señor Nuria nos dice para ayudar a mis estudiantes de bachillerato estupendo con Google Forms muy bien ok ahí lo ahí lo estáis viendo volvemos a lo mismo a los niños pues en edad pues hasta 6, 7, 8 años en adelante se puede trabajar auto evaluación pero de una manera más genérica de todas maneras los recursos que os voy a mostrar en el día de hoy vais a ver cómo estas pildoritas que no van a sustituir a un ejercicio o a una actividad como tal en algunos casos sí pero en otros no pueden darnos feedback para ver cómo está cómo marcha y cómo se desarrolla la clase que estamos planteando a ver que me comentáis utilizas Flip Ruth la auto evaluación a través del canto coral en niños mira qué bueno veo por dónde vas creo que siempre trabajamos Fernanda nos dice el tema es cuando se trabaja de manera explícita ok las mentímetros ok estupendo vale bueno pues la idea que os vengo a proponer ya no sólo aparte pues extraídas de estos materiales de texto que ahí ya sabéis en este sentido vengo de parte de una editorial os voy a mostrar alguna actividad pero como veréis que son extraíbles y aplicables a cualquier tipo de contexto ok para evaluar el propio rendimiento del alumno yo puedo tener marcas muy simples de los objetivos de las lecciones y marcar un sí o no como el alumno puede ser capaz de hacer esto quizás sin pedírselo a cambio ok sin decirle vas a hacer una exposición delante de todo el mundo o cuéntame en foro abierto si eres capaz de contar una anécdota en el pasado quizá evidentemente no lo va a hacer pero desde el comienzo vamos incluyendo pues eso rubriquitas muy pequeñas inequívocas con una marca de sí y una marca de no para que ellos mismos puedan ser conscientes de qué necesitan hacer también existen claro está ejercicios pues como estos ejercicios de aquí lo veis un poquito mal pero bueno es un ejercicio de leer los textos y elige la respuesta correcta los ejercicios de respuesta cerrada evidentemente evalúan el rendimiento también pero luego hay diversas dinámicas que yo puedo incluir vale a lo largo de pues cómo voy trabajando las secciones y demás aquí veis desde esta comprobación de contenidos puedo describir a una persona y a mí mismo sí bastante un poco evidentemente la gran mayoría de los estudiantes va a ir a la columna de bastante porque sí es como que aplica estoy muy seguro de mí mismo pero bueno a partir de aquí ya tenemos feedback suficiente para ir trabajando hirviendo en el aula podemos optar únicamente en niveles un poquito más altos a hablar de metal lenguaje y como veis de todos estos puntos gramaticales ¿qué has aprendido? esto ¿he aprendido mucho, poco o nada? y ya vamos viendo y vamos trabajando ¿qué requiere también esto de nuestra parte de parte de los profesores? requiere una collecting una recolección iba a decir ahora no me sale la palabra una 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 revisión de lo que sería estos esta información ¿ok? entonces esto iría un poquito más allá de lo que sería el trabajo en el aula como tal también importante desde un nivel a uno desde el comienzo quizá en alumnos más adultos que tengan claro esa motivación de por qué aprenden español sinceramente creo que una de las razones por las cuales los estudiantes pueden fracasar en el aprendizaje del español es porque no tienen claro ese objetivo entonces ahí como veis son puntos y son ideas que de manera muy simple nos pueden ayudar a saber por qué estoy aquí qué quiero hacer para conseguirlo y para qué con qué objetivo bueno aquí lo veis también otra manera con numeritos ¿ok? y luego también indicando un poquito más en cuestiones de aula ¿ok? comprendo los audios y los vídeos comprendo a los hablantes nativos leo los textos del manual hay muchas opciones bueno también el tema de la reflexión emocional alguien me comentó alguna vez que pues evidentemente el aula es un ecosistema propio y que como tal tenemos que tener en cuenta lo que son las cuestiones que cada uno de nuestros alumnos traen de casa por ello y también por su forma de aprender no podemos obligarles a que el alumno que es comunicativo no le podemos evaluar de la misma con las mismas directrices que a un alumno hipertímido que le cuesta muchísimo hablar a ese alumno hay que hacer un trabajo extra en estrategia de aprendizaje y en focalizar sobre su objetivo esta actividad como tal a mí siempre me ha resultado muy bien ok a la hora de adquirir y traer y sacar feedback sobre cómo se sienten ellos ante un ejercicio de expresión oral ok y esto sobre todo pues volvemos a lo mismo quizás en niños no sucede tanto porque son más espontáneos al hablar pero quizás en adolescentes que es la edad primaria de este tipo de la vergüenza al hablar del si cometo algún error pues simplemente con esta actividad que tiene ese matiz lúdico y ese matiz gracioso con los de las caras pero ya con esto estamos trabajando estrategias de aprendizaje en el aula ok o lo que me resulta más difícil o lo que más me gusta siempre negociemos con los estudiantes en el sentido de ok estudiaremos pues siempre no sé si a vosotros os sucede alguna vez el aquello de profesor ponga queremos en lugar del audio del libro de texto una canción ok a veces también tenemos que cumplir esos digamos requisitos que nos dan porque en cierta manera es un poquito atender a esa reflexión emocional de la que estábamos hablando anterior pero bueno ya aparte de focalizar en esa gestión del aprendizaje también tenemos que pasar a hacer un plan de aprendizaje ok todo aquel hoy perdón todo aquel que quiere entrenarse en estrategias de aprendizaje pues tiene claro que los profesores tienen que tener en esas secuencias didácticas claros los objetivos los contenidos es decir que estoy aprendiendo que ellos no sientan que están dentro de la clase aprendiendo una lección que tiene actividades que no están hiladas o que no están bien desarrolladas pero sobre todo que sean pertinentes esto yo creo que es un requisito importantísimo ok si el alumno siente que la actividad no sirve para nada o no sirve para su aprendizaje aquí tenemos un naufragio que va a ser difícil de sacar a la luz bueno para ello tenemos formularios como este en el caso de nuevo prisma que en un nivel a uno los podemos crear nosotros mismos también nos pueden dar esa información previa cuando yo parto de un nivel a uno para que estudias español ahí veis que realmente tenemos estructuras lingüísticas muy simples para pasar para estudiar para trabajar para viajar para hablar con mis amigos con mi novio etcétera 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 a ver qué me comentáis a ver a ver a ver la metacognición especialmente eso es ahí Ramona es súper interesante todo lo que comentas voy un poquito atrás esta planificación cuando los estudiantes se están preparando a ese grupo a esos exámenes de Vélez y L etcétera etcétera si yo quiero aprender español porque quiero tener un nivel de 2 para ir a estudiar en un país hispano señor Nuriano ok luego luego os comento ahí veis esto es lo que pasa cuando uno suele dar formaciones a lo largo de por muchos medios que luego siempre nos solemos coincidir bueno pues partiendo de ese plan de aprendizaje pasemos a gestionar esos recursos ok como el profesor y el estudiante puede gestionar esos recursos para trabajar de una manera más efectiva ok y para trabajar esas estrategias os pongo un ejemplo de una secuencia didáctica de en este caso de cine que puede ser extrapolable a cualquier otra secuencia didáctica que vosotros trabajéis en vuestro en vuestra realidad docente veis está extraída de la película española el viaje de carol ajá y veis primero de todo carol acaba de llegar desde nueva york que cosas cree que puede echar de menos una preactividad clara en la primera imagen aparecen la madre y el abuelo de carol como crees que son seguimos preparando al estudiante y carol se encuentra con unos niños del pueblo porque les mira de ese modo qué pasa si yo al estudiante que normalmente le pongo un ejercicio de comprensión auditiva en forma de película y está esperando entender absolutamente todo pues hasta qué punto si yo no le preparo para ir trabajando y para ir viendo todo este tipo de cuestiones pues no le puedo soltar directamente a lo que es el trabajo de el trabajo de pues en este caso esta secuencia didáctica de de cine aquí también estoy trabajando en cierta manera pues esas estrategias de vamos a intentar salvar aquellas cosas que no puedes entender dentro de el ejercicio de comprensión auditiva o también el hecho de abrirles los ojos en el sentido de tienes el libro de texto pero también puedes aprender español fuera del libro de texto veis busco en este ejercicio en el cual vamos a reflexionar sobre cómo es un estudiante bueno de español un decálogo una actividad que hemos hecho casi todos y que nos dice un estudiante de español debe buscar y hacer ejercicios en internet debe utilizar un diccionario electrónico coincidiréis conmigo en que esto es otro tema para otro taller a los estudiantes jóvenes de hoy en día que quieren respuestas inmediatas cómo trabajar con ellos el diccionario esto también hay una necesidad imperiosa de estrategias de aprendizaje bueno pues el sacar todas estas ideas de cómo puede ser un estudiante de español pues también es interesante a la hora de ir trabajando este tema ¿de acuerdo? ¿todo para qué? todo para como veis trabajar ese uso estratégico de procedimientos de aprendizaje antes de ir a ver si tenéis alguna cosa dice María Dolores mi pregunta es cómo se puede cómo puedes trabajar la metacognición con este tipo de cuestionarios para adolescentes quizá te referías al al cuestionario vamos un pelín para atrás a este ¿no? María Dolores o te referías a otro a otro cuestionario anterior ah ok a este hombre en cierta manera aquí yo dividiría lo que sería la cuestión de el que está aprendiendo en un contexto reglado a el que está aprendiendo pues en una clase extra escolar o lo que pueda ¿de acuerdo? porque el que está aprendiendo una clase extraescolar en cierta manera esto puede ser como un un ejercicio previo de preparación al aula y quizá aquí si podamos sacar esta información necesaria ¿vale? el problema cuando yo trabajo este tipo de estrategias en un contexto reglado es que muchas veces primero no ven la utilidad porque están considerando que la clase de lenguas es una clase similar a matemáticas ¿para qué estudias español? y me dicen pues porque no tengo más remedio porque mis padres me han dicho que o sea el instituto me pide que tengo que estar aquí ¿vale? ahí en cierta manera si trabajaría esta planificación de aprendizaje con un formulario así cuando el alumno está motivado por sí mismo a estudiar español si trabajo en un contexto reglado ahí iría un poquito diferente ¿vale? claro ahí por eso nunca a ver no os vengo a contar tampoco una solución absolutamente única e imprescindible ¿vale? si hay ejercicios de estos que tienen sus pros y sus contras ¿ok? bueno vale tengo todavía tiempo vamos a ir un poquito más adelante en el tema de gestión de recursos ya lo hemos visto estábamos en el uso estratégico de cómo aprender bueno aquí ya sabéis no os vengo a contar nada nuevo con lo que serían las estrategias de aprendizaje y comunicación si nos centramos en las cognitivas y en las metacognitivas veremos que hay diferentes variables y recursos que yo puedo ir utilizando y que pueden integrarse dentro de esa secuencia didáctica de clase aquí veis por ejemplo pues una actividad que puede utilizarse con cualquier campo léxico una secuencia completad las palabras que no tienen imagen con un dibujo las imágenes que no tienen nombre con una palabra cuántas palabras podéis recordar sin mirar la pizarra esto yo lo puedo trabajar con nubes de palabras lo puedo trabajar con mil maneras mil formas diferentes luego interesante esta manera cuando dice el ejercicio con los muebles de la casa y que nos dice en lugar de aprende cómo se dice en tu idioma o una traducción directa pues dime agrupa estas palabras según el lugar de la casa donde se pueden encontrar bueno hay muchas posibilidades ya digo que como toda esta lista de recursos la compartiré para todo aquel que quiera el powerpoint luego os mostraré os dejaré mi correo electrónico de acuerdo bueno temas también como la traducción de acuerdo hay veces hay veces en las que la lingüística contrastiva es necesaria en el aula porque el alumno tiene que tener en cierta manera un referente de dónde viene y qué está aprendiendo ¿ok? Estrategias metacognitivas en este sentido también ya cuando el estudiante pues puede estar un poquito más habituado y con un poquito más de preparación para ver pues eso para trabajar y para y para ver la importancia de estas cuestiones a la hora de aprender pero quiero ir un poquito más adelante ¿vale? para ir avanzando puesto que hay temas que ya hemos visto anteriormente en el tema de los factores psicoafectivos recordáis que al comienzo os había puesto alguna alguna referencia sobre el manual frecuencias y os comentaba que los factores y las estrategias afectivas eran interesantes también para trabajar estrategias de aprendizaje para ver cómo se siente el estudiante cuando está aprendiendo español bueno si partimos de esta cita de Aoki en el libro de Jane Arnold nos dice si queremos que el alumno ejercite su autonomía tenemos obligatoriamente que reducir el poder del profesor y abolir la amenaza que suponen los demás convirtiéndolos en compañeros que se preocupan por los otros ¿cómo vamos a enfocar esto también? y aparte de ver este tipo de ejercicios que ya hemos visto anteriormente cómo me siento más seguro de qué color me siento cuando hablo en español o este ejercicio donde yo asocio imágenes con fotos a un tema interesante que es el trabajo en grupo es diferente lo que hablaríamos del trabajo en grupo y el trabajo en equipo y muchas veces en las clases de idiomas como es el caso del español a la hora de formar este tipo de actividades pues tenemos alumnos donde evidentemente se hace más palpable el hecho de que aprenden de diferentes formas pues este trabajo de estrategias de aprendizaje es muy interesante trabajarlo en grupos cooperativos partimos de la base de la diferencia entre grupo y equipo a la hora de que bueno pues el grupo todo el mundo ha hecho trabajos en grupo y pues el grupo puede funcionar bien o puede trabajar una o dos o tres personas y el resto no no hay un control porque no se prepara el estudiante para trabajar con los demás y además el profesor solamente evalúa un trabajo un producto final en cambio en el equipo como cada uno va a tener una función quizá de acuerdo con lo que mejor hace dentro del ámbito de las estrategias de aprendizaje pues es una manera mucho más útil a la hora de ir trabajando llamémoslo equipo llamémoslo grupo cooperativo ¿cómo yo puedo trabajar este tema en el aula? os doy algunos ejemplos y ya esta va a ser la última parte como veis del manual espacio joven 360 nos propone sistema educativo ideal en grupos de tres o cuatro estudiantes cada uno de ellos tiene una función determinada hay estudiantes que van a tener que trabajar en etapas de enseñanza en asignaturas etcétera 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 y hacer un producto final en el que cada uno tenga un papel aquí veis otro ejemplo ¿vale? en grupos elaborad una lista por orden de importancia sobre características de vuestra casa ideal compartir las características llegad a un acuerdo entre todos los grupos de la clase para hacer una lista compartida es decir los trabajos en grupo tienen que pasar de ser ese te junto por orden de lista a hacer un producto final sin importarme quién forma parte dentro de cada grupo a elaborar grupos con sentido de pues alumnos de más menos nivel para que haya en cierta manera un proceso de andamiaje y alumnos que sean más proclives a la hora de trabajar con gramática con vocabulario etcétera bueno aquí luego cuando os pase la presentación veréis estos diferentes recursos ¿vale? hay muchas posibilidades de trabajo en grupo cooperativo que seguro que son cosas que ya alguno de vosotros y vosotras ya hacéis pero viéndolos desde esta perspectiva siempre se puede ir y se puede tener en cuenta mucho mucho mejor como introducirlos en la clase aquí veis bueno hay alguna opción más pero personalmente me gusta mucho este ¿vale? cuando dice vais a crear un cuento completo muchas veces en muchos grupos lo ven como un ejercicio simple de escritura pero lo que os decía anteriormente en cada grupo podemos nombrar responsables de corrección gramatical vocabulario estructurar elaborar en cada uno dependiendo de su forma o de su necesidad propia de la aprendizaje ¿de acuerdo? bueno y esto ya digo que cuando tengáis la presentación puesto que me quedan ya unos diez minutillos nada más si os quería comentar el tema de las novedades y el sorteo esto os lo enviaré y os lo podréis trabajar bueno entonces con esto ya por último pues las ideas que os he querido lanzar es un poquito esto es si a través de estos recursos puedo tener una idea más clara sobre cómo enseñar aprender mejor si soy consciente de algunas dinámicas que muchas de estas dinámicas ya las hacemos dentro del aula lo que pasa es que no somos conscientes o si lo somos no le damos importancia si utilizo estrategias cognitivas metacognitivas a la hora de fomentar la autonomía de nuestros estudiantes o si soy consciente un poquito de los beneficios del aprendizaje cooperativo de acuerdo bueno y en principio la parte de la parte del taller ya la tendríamos os dejo mi correo electrónico debajo gabriel.neila arroba y dinumen punto es todo aquel que tenga interés en el en la presentación o en este tipo de dinámicas por favor que me escriba y que pues estaré encantado de tratar de ayudaros para buscar soluciones en este en este tema no sé si tenéis alguna pregunta antes de que os presente yo creo que has ido respondiendo a todo ok casi en vivo pero había alguna por ahí Nuria te ha preguntado antes por clan 7 que le has dicho que ahora le contestaría y ahora con la presentación eso es muy bien bueno si tenéis alguna pregunta podéis ir dejándola por el chat que os va leyendo gabriel seguro por ahí eso es si antes de nada os quería dejar un poquito las referencias las páginas web donde podéis solicitar muestras de estos libros que os he ido comentando antes vale que es frecuencias es el primero clan 7 el segundo y espacio joven en el tercero de acuerdo ahí copiaros estos link porque pues podréis solicitar estas muestras gratuitas de las cuales os hablaba y vuelvo a compartir un segundito seré muy rápido en la presentación bueno pues como venía comentando el uso de estrategias de aprendizaje es algo que nosotros trabajamos mucho en los en nuestros materiales pues tanto el uso de clan 7 Nuria en el caso de la formación para el nuevo curso académico ya estamos planteando trabajo en este sentido entonces si nos sigues y nos nos comunicas a lo largo de pues eso septiembre o así verás que que estamos trabajando en formaciones relacionadas con clan 7 bueno como ya sabéis clan 7 es nuestro manual para niños tiene cuatro niveles que cubren el A1 y el A2 y la novedad de ya hace un curso académico es el clan 7 nivel inicial que es un libro para aquellos alumnos que están trabajando en el ámbito de la lectoescritura el tema de las estrategias de aprendizaje está muy presente en cierta manera cómo trabajamos con niños de tan corta edad pues todos estos temas si solicitáis muestra de este libro pues veréis un poquito este trabajo he mencionado también espacio joven 360 las estrategias de aprendizaje en este libro están también presentes están presentes en el sentido pues que ya estamos hablando de alumnos y estudiantes pues con un perfil y con una preparación cognitiva ya importante para darse cuenta de la importancia de lo que están estudiando como ya conocéis tenemos desde el nivel A1 hasta el nivel B12 luego nuestra novedad de este año es el manual frecuencias no sé si lo conocéis lo podéis echar un vistazo en la web ya lo tenemos desde el nivel A1 hasta el nivel B2 y trabaja es importante el punto de vista de cómo se trabaja el vocabulario esa frecuencia de uso de la que os hablaba anteriormente luego no solo he visto que antes también trabajabais y estabais muy interesadas en el ámbito de lecturas y demás en nuestro catálogo que luego os dejaré tenemos y es importante también ese trabajo de estrategias de aprendizaje para la comprensión lectora en pues libros pues desde la lectura gominola para más pequeñitos desde los cómics para alumnos de nivel más inicial las lecturas de enigma y misterio a nuestra nueva colección que se llama lecturas L que ha sido elaborada gracias también al Grupo Planeta el Instituto Cervantes y también en colaboración con cursos internacionales de la Universidad de Salamanca y que tiene un propósito y es acercar la lectura de referencias ya no solo clásicas sino también novelas en cierta manera reales adaptadas un poquito pero novelas de autores vivos a alumnado pues un poquito más adulto luego os dejaré un poquito la página web para que lo veáis y luego ya un poquito aparte tenemos el manual oficial para preparar el CIEL que he visto que también estabais interesados interesado en ello a lo largo de la mañana y por último un tema interesante en las estrategias de aprendizaje es nuestra Recursoteca que si me escribís en el correo electrónico Recursoteca es un amplio repositorio de recursos de material gramática vídeos léxico ejercicios comunicativos que nos van a poder ayudar mucho en el sentido de trabajar con nuestros libros de texto y focalizarnos un poquito en todas estas cuestiones ¿de acuerdo? y bueno ya por último y si tenéis alguna pregunta final os lo comentaré vamos a sortear un ejemplar de estos dos libros que yo creo que tienen mucho que ver con el tema que hemos venido trabajando hoy la atención a los factores afectivos en la enseñanza de Ellen de Jane Arnold y José Manuel Foncubierta es muy interesante bueno aparte de que es uno de los libros que más requerís cuando hacemos formaciones a lo largo y ancho del mundo tiene mucha aplicación práctica y ahí veréis el tema de la efectividad en el aula y las estrategias cómo se trabaja ¿vale? y luego una novedad de este año que esta yo creo que es esencial que es 101 preguntas para ser profesor de español que es un libro en el cual a los profesores que ya llevamos tiempo trabajando nos hace pensar y nos hace reciclarnos en cosas que quizás no hayamos pensado anteriormente y nos hace también pues es útil para profesores que comían ¿vale? veréis que es un libro que nos va a hacer reflexionar sobre cómo organizamos nuestra clase de una manera pues mucho más trabajada y regalada y yo creo que nos va a ser muy útil a aquellos que lo que lo tengáis ¿de acuerdo? entonces si os parece teniendo en cuenta los participantes que hay ahora yo me puedo quedar en el chat y en un minuto hago el sorteo para no no sé cómo vamos de tiempo perfecto si tenemos dos o tres minutos pero antes hemos hecho eso si lo quieres ir haciendo y ponerlo en el chat pues fenomenal